y bueno, esta mañana le damos la bienvenida como cada martes al presidente municipal de la capital Ricardo Gallardo Juárez, bienvenido, muy buenos días. Sí, muy buen día, muy buenos días a todos. Y a directores de diferentes áreas del ayuntamiento de la capital y también de Saludarte Graciano Sánchez, bueno, vamos a platicar un poco sobre los diversos temas del municipio de San Luis y Soledad. En este caso, bueno, vamos a hablar sobre esta nueva modalidad que se da en el en Catastro, ya lo hablábamos la semana pasada con los notarios y que bueno, es para dar un servicio exprés a los notarios precisamente. Sí, en cuestión de avalúes para que lo hagan desde desde su propia oficina, pero qué más que que nos hablen las que saben de ellos. Las expertas. Y bueno, pues están poniendo por ahí de acuerdo porque bueno, están, pero para qué les robamos lo que van a decir, verdad, mejor que lo comenten ellos mismos. Muy bien, bienvenidas, muy buenos días. Pues platíquenos sobre esta nueva modalidad que que se está dando ahora en Catastro y que bueno, va a agilizar muchos trámites en el sector de de avalúos. Bueno, en San Luis, desde hace tres años, llevamos a cabo este, empezamos con este proyecto por indicaciones del alcalde, para buscar la forma como eficientizar tanto el sistema como el servicio y la atención al contribuyente y al notariado. Para nosotros es muy importante mantener esa comunicación principalmente con el notariado, ya que ellos pues de primera mano a nosotros nos hacen el ingreso más, más pesado que tenemos en municipio. Entonces, claro, entonces este derivado a esa necesidad y y gracias a que tuvimos la coordinación y hacer el equipo con ellos, junto con la comisión que ellos mantienen con Catastro, entonces de ahí que se nos da iniciar el proceso para realizar el avalúo Ultra Express, que prácticamente es un avalúo que pueden obtener desde su oficina a partir de cuatro minutos, por ahí estuvimos en una demostración ya en la entrega formal al notariado y ahí les demostramos que en menos de cuatro minutos pueden obtener ellos un avalúo catastral sin mayor problema. Generalmente había un avalúo express, pero se tardaba de cuarenta y dos a setenta y dos horas. Hay un avalúo normal, ese avalúo normal, la diferencia que tiene es que se tiene que hacer de manera necesaria una visita en campo y eso lleva aproximadamente quince días hasta veinte días hábiles y lo que ahora en tres o hasta cinco minutos máximo, pueden obtener un avalúo Ultra Express, que es lo que nosotros decidimos llamarle, pues es una mejora bastante, bastante eficiente para ellos, ya que con eso pues van a ahorrar incluso hasta el tiempo y enviar al gestor a las oficinas de Catastro, ya obteniéndolo desde su propia oficina. Entonces derivado de eso, también platicando ya en Soledad, pues ya nos estamos coordinando para que ese mismo programa se lo lleven a Soledad y Soledad también pueda obtener esos beneficios. Decía, desde la misma oficina el notario puede hacer el trámite. Claro, esto nosotros los damos de alta con un usuario, este y una clave confidencial que solamente ellos lo llevan o la ingresan como tal y al cabo de ingresar su usuario, su clave de acceso, este pueden ingresar la clave catastral, posteriormente revisar los datos de la clave que ellos pretenden realizar, con ello ya que verifican que los datos son exactos, entonces se les da la opción de pagar, pagan en línea en tres bancos y o tienen la opción de imprimir el acuse de caja por si no quisieran hacer el pago en línea, este prácticamente lo pagan y en ese momento solicitan la la impresión y listo. Muy fácil, además decía ya, desde la oficina el notario puede hacer el trámite, eso también va a reducir las filas, tiempos de espera en la oficina, o sea, va a simplificar muchas cosas, ¿no? Sí, va a ser más rápido y bueno, yo le hacía el comentario ahorita, Lidia, bueno, pues los notarios son sus mejores clientes, son los mejores clientes de catastro del municipio, la verdad es que hay que atenderlos bien, lo merecen, se ha trabajado, se ha trabajado en conjunto, tanto una, ¿qué te puedo decir?, un grupo de notarios y también de de catastro y bueno, pues lograron este, hacer ese sistema y reducirlo, reducir mucho el tiempo. Así es, y en el caso de Soledad de Graciano Sánchez, ¿qué tan sencillo va a ser implementar esta nueva modalidad? Bueno, muy buenos días, con su permiso a nuestros presidentes, ahorita estamos trabajando con lo que es la modernización catastral, igual por indicaciones de nuestro presidente, el ingeniero Gilberto Hernández Villafuerte, vamos a continuar ahorita también con manejando, bueno, en coordinación con el municipio de San Luis que hemos llevado a cabo ya este, junto con la administración pasada, perdón, esta administración vamos a implementar lo que son los avalúos express, esto nos va a ayudar en la optimización de tiempos, además de que vamos a trabajar, seguiremos trabajando pegados a derecho, esto nos va a permitir también transparencia y bueno, transparencia, legalidad, así como sustentabilidad ecológica, lo cual bueno, es una gran, es un gran avance para nuestro municipio, ya que bueno, ahorita vamos a cortar nuestros tiempos también, los tiempos de de espera de nuestros trámites, y no solamente eso, también los notarios ahora van a poder, bueno, así como los contribuyentes, van a poder revisar cuál es el monto total a pagar por cada uno de los impuestos, tanto el impuesto predial, como el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Muy bien, y bueno, antes de continuar a esta mesa, le damos la bienvenida al presidente municipal de Soledad, Gilberto, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Lucio, gracias. Bueno, continuando con el tema, entonces, esta nueva modalidad, ¿va a requerir nuevo equipamiento, o con el que ya se tiene, es suficiente para sostener este nuevo proyecto? No, se van a adquirir nuevos equipos, de hecho se está trabajando ahorita muy duro con eso, vamos a implementar todo lo que es la modernización, en cuanto a qué, tanto infraestructura, como en este caso, recurso humano, material, y bueno, más adelante vamos a dar, ahora sí que todos los detalles sobre cómo va nuestro programa. Ahora, bueno, difícilmente se creía que Soledad iba a llegar hasta estos alcances, y hoy es una realidad. Así es, bueno, mira, muy buenos días a todo tu auditorio, Lucio. Viene cierto, vamos a aprovechar este hermanamiento que tenemos con la alcaldía de la capital, de hecho, vamos a, pues a decirlo así, vamos a copiar casi lo que está instaurado ya en lo que es este, el, lo que es el catastro de la capital, con el catastro de Soledad, vamos a aprovechar que ya tienen ellos un gran avance, ya estuvimos en el colegio de notarios, inclusive adelantando que vamos en este tema, y yo creo que muy pronto vamos a tener resultados, más pronto que la capital, puesto que ya avanzamos este, en el mismo sistema, y son las mismas personas internas del municipio, que no estamos pagando nada externo, pues para que lo instauremos muy pronto y tengamos ese resultado en nuestro municipio. Ahora, la gente ya se capacitó en este tema, todavía están en ese proceso. Sí, estamos en ese proceso, claro, de hecho, y no es muy, no es muy difícil, o sea, va a ser algo muy práctico, muy, muy, muy fácil de ingresar, y lo que, pues, nos extrae, digo, en Soledad hay que reconocerlo, teníamos un catastro muy, muy al antiguo, con un sistema, la verdad, ya de muchos años, que ya hacía falta, pero vamos aún más allá, vamos a la modernización totalmente del catastro de Soledad. Muy bien, y este proyecto también con ustedes es igual, desde la oficina, el notario va a poder hacer el trámite y fácilmente reducir muchas cosas. Así es, los notarios van a poder realizar todos, bueno, sus trámites, inclusive, no quisiera adelantarme tanto, pero no solamente van a ser los avalúos, sino también van a ser altas, catastrales, bueno, algunos tipos de altas, y además de las certificaciones. Muy bien, pues, ahora sí que Soledad y San Luis Potosí se modernizan y se hacen más digitales, facilitan más el trabajo los notarios. Va un cliente con el notario y, bueno, este, quiere hacer un trámite que antes tendría que esperarse, si tiene que decir, hacer visita de campo hasta quince días, imagínate hoy que sea en cuatro minutos. Y a veces son trámites que se necesitan urgentes, ¿no? Sí. No, va a ser, va a ser muy bueno para las dos partes, para las dos instituciones, tanto para los notarios como para los municipios. Muy bien, pues, este es un tema muy interesante y que, bueno, también esperemos que en este caso de la capital, la próxima administración le de seguimiento, porque lamentablemente hay veces que se presentan este tipo de proyectos y ya no se les da seguimiento. Yo creo que es necesario, no creo que esto lo dejen de lado, ¿eh? Porque, pues, bueno, también yo creo que también los notarios no lo permitirían. Si ya lograron ese avance, yo creo que difícilmente dan marcha atrás, yo creo. Muy bien. Pero con mucho respeto y ojalá y lo hagan para beneficio. Por supuesto. Y bueno, vamos a a continuar con otros temas, las obras que se realizan en la capital potosina, ayer ya por fin abrieron la calle de García Diego, ya fue entregada a los ciudadanos, y nosotros ya nos dimos una vuelta por esta avenida y quedó impecable. Qué bueno, ya era ya era tiempo, los potosinos lo merecen, y bueno, pues nosotros cumplimos. Directora, platíquenos sobre este proyecto, bueno, ya por fin la vialidad fue abierta a la circulación, y bueno, ya este es un tema que los ciudadanos estaban solicitando. Sí, así es, buenos días, presidentes, compañeros, pues muy contentos, ¿No? Muy contentos de que por fin, como como bien comentas, se abrió esta avenida, que es de gran importancia para todos los potosinos, ya que por ella transitan, pues, bueno, infinidad de vehículos, ¿No? También te comento que estamos trabajando muy fuerte también, dando a conocer un poco de las obras que que por instrucciones de nuestro alcalde se llevaron a cabo, esto es, toda la semana anterior, estuvimos yendo a techados, a calles, y así lo seguiremos haciendo, lo que resta de este de este mes de septiembre, para que como les comento, conozcan un poco de la de todas las obras que se hicieron durante la administración. Hay trabajos pendientes que todavía se van a entregar durante estos días. Sí, así es, estamos trabajando, como ya lo había comentado en días pasados, en las colonias de las flores, las trancas, por ahí en Peñasco, en Bellas Lomas, y próximamente estaremos inaugurando. Pues, son compromisos que se hicieron y que hoy se están yendo ya a los ciudadanos. Así es, comentarte de veras, este, si quieres verlo como slogan, pero cerrando fuerte el sucio. Sí, toda nuestra gente trabajando al cien hasta el último día. Así es, y bueno, ¿Cuáles son los trabajos pendientes que se pueden mencionar y que la gente, pues, puede esperar ya en los próximos días a entregarse? Sí, pues, bueno, del calendario que traemos para esta semana, estamos, bueno, el día de hoy, fuimos a García, el día de ayer, perdón, fuimos a García Diego, por ahí, el día de hoy estaremos en un techado, por ahí por Veanaya, mañana estaremos en la colonia del Bellas Lomas, en la calle La Pedrera, también por ahí estaremos inaugurando las laterales de veinte de noviembre, y el viernes tendremos otro techadito. Otra de las avenidas que también cambió completamente de imagen fue veinte de noviembre. Es que fíjate que, bueno, era veinte de noviembre, pero nos faltaban los laterales, entonces ahora sí vamos a dejarla terminada, Lucio. Hay otro tema muy importante que por administraciones no se habían hecho, ¿Eh? Tema. Rastro. Y bueno, pues, aquí tenemos al. Adrián. Adrián tercero, el que sabe de esa materia. Adelante, ingeniero. Platícanos, directo. Buenos días. Es cierto lo que comenta aquí el presidente, y todos los ciudadanos lo saben, el rastro había estado, digamos, como un tema periodístico, pero pues no tenían avances, ¿no? Había muchos errores en el caso del rastro. Es cierto, se mencionaba que era un rastro TIP, lo vamos a echar a jalar, no con esta categoría, pero creo que el rastro que tenemos actualmente, tiene ya una vida muy corta, o prácticamente, digamos, tiene horas extras de vuelo, ¿no? O sea, este rastro está prácticamente acabado, por lo tanto, es muy necesario contar con una herramienta nueva en este sentido, para poder procesar la carne y que ésta cumpla las condiciones sanitarias, de calidad, bacteriológica, todo lo que lo que conlleva, ¿no? Este, entonces, durante la administración se estuvo haciendo trabajo con recursos propios, es una situación porque le estuvimos invirtiendo ahí tiempo, se estuvieron haciendo ahí análisis de los diseños que había, y logramos ya ahorita prácticamente, al día de mañana arrancamos las primeras pruebas ya con ganado, con cantidades más fuertes. Habíamos estado haciendo dos, tres pruebas, pero con una o dos cabezas de ganado, y mañana ya empezamos. Tenemos ahí, son dos temas básicamente, ¿no? Es el rastro y es la planta de tratamiento, ¿no? La planta de tratamiento tenía un diseño de un tratamiento físico-químico, y lo vamos a transformar a un tratamiento biológico. ¿Qué ventajas tenemos, no? Tenemos una ventaja de costo mucho más bajo, y no vamos a generar rodos, el agua va a tener un valor de fertilizante, va a tener contenidos de nitrógeno y de fósforo, que al ser usada en riegos de camillones o áreas verdes, o incluso metida a cultivos, va a ser un beneficio para la planta. Ahora, era necesario ya destrabar este proyecto, porque bien lo dice, el rastro actual ya había cumplido su vida útil, pero no en esta administración, ya venía arrastrando, pues, este cumplimiento desde administraciones pasadas, y había que destrabar este proyecto. A ver si tres administraciones, y pues no lo habían terminado, te hago el comentario, pues habían pedido, habían hecho préstamos para terminarlo, y nunca lo terminaron, y fíjate que en esta administración se termina, y con recurso propio, para que no digan que estamos haciendo mal uso. Así es, y bueno, hoy. Algunos medios de comunicación distorsionan las cosas. La información. Fíjate que esta administración, junto con un equipazo que tengo, han trabajado, que no tienes idea, y los resultados ahí están. Muy bien. Vamos, tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. Buenos días. Nos puedes dar tu nombre, y cuál es tu petición, por favor. Eugenio Ramírez. Platícanos. Este, quisiera detectar lo que es la falta de luz de lo que es de la calle Mitla hasta el pabellón de los Cedros. A ver, por ahí estamos teniendo una falla de audio. Alumbrado, nos estás mencionando. Ajá. Desde la calle Mitla, ¿hasta dónde? De los de la calle Mitla hasta pabellón Valle de los Cedros. ¿Esto en qué colonia es? En la colonia retorno. Muy bien, pues ahí, ahí ya está tomando apuntes. A ver, a ver. A ver, a ver. Sí. Para que ponga atención en esta llamada. ¿Qué tan peligroso o qué tan inconveniente es no tener alumbrado público en esta zona? Creo que por ahí ya. Bueno, pues de todas maneras ya está el director aquí tomando notas sobre este asunto. Sí, así es. Oye, qué lástima que aquí el presidente de Soledad no nos estuvo acompañando en meses anteriores. Hubiese sido también muy bueno para que también pudiese agilizar pues toda, ¿qué te puedo decir? Pues tanta problemática que hay en la ciudad. Sí, porque también el asunto también hay problemas en Soledad. En temas de alumbrado, ¿cómo vamos en Soledad de Graciela? Comentarte que iniciamos un proceso del cambio de alumbrados a lámparas LED. Hoy estamos ya hablando de un 80% cambiado, el 20% restante. Yo creo que ya, ya inclusive ya tenemos las lámparas, llegaron este, ya para concretar yo creo que el 100% de todo Soledad. Yo, ha sido un proceso que, que nos ha llevado un poquito de tiempo, inclusive un proceso legal por ahí con una empresa, pero comentarte que ahora lo estamos haciendo con recurso propio. Tal vez nos tardamos un poquito, pero ya estamos a punto de cerrar este, el 100% del alumbrado público en Soledad. ¿En qué tan complicado ha sido hacer este cambio de luminarias? Pues ha sido complicado, puesto que en Soledad te comento que tenemos 16 mil lámparas públicas. Entonces, este, pues el proceso nos llevó los tres años, inclusive un poquito, un poquito más. Pero bueno, estamos con el mejor ánimo, fue una propuesta que hicimos ante la ciudadanía, y yo creo que pronto lo veremos ya en su totalidad. Muy bien, y en San Luis Potosí, ¿cómo vamos en el tema del cambio de luminarias? En el cambio, buenos días alcaldes, este, compañeros televidentes, si seguimos trabajando, este tipo de iluminación, pues bueno, los beneficios son muy, muy evidentes. Este, nosotros tenemos, en cuanto a la luminosidad, la, 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 la percibimos muy buena en las vialidades, en las zonas peatonales de la misma forma. Y, este, te comento, estamos trabajando ahorita en la zona oriente, en la zona de Veanaya, en la colonia Torres Bodet, este, seguimos, eh, reemplazando luminarias, eh, en, en las calles y avenidas principales. Y en cuanto a la reparación de, de luminarias individuales en esta, por esta vía, ya ves que nos, eh, entregan algunos reportes, en esta ocasión fueron 10, y se repararon 27 luminarias. Entonces, atendemos con todo gusto a la señora Ramírez en la calle Mitla, y, este, te comento, también hemos estado trabajando un mantenimiento permanente en el centro histórico. Ahorita estamos con la, eh, venía de las fiestas patrias, eh, eh, instalamos 52, eh, adornos alusivos a estas fechas, de los cuales fueron reciclados, para no generar mayor, eh, gasto. Y, y, en ese sentido, también hicimos ahí alguna modificación en el pasaje universidad, eh, tenían una iluminación muy tenue, la cual no era muy, muy, muy benéfica para los transeúntes. Entonces, ahora instalamos, eh, un, un tipo de iluminación, eh, fueron 20, 20 luminarias, de las cuales, este, pues, muy contenta la gente, los, los visitantes que asisten a este lugar están, eh, muy contentos, agradecidos con, con las instrucciones del alcalde. Y, y, te digo, pues, son trabajos permanentes que no vamos a, 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 a dejar de hacer hasta el último día. Muchísimas gracias, director. Y, bueno, eh, hace unos días se comprometió la, la dirección de Imagen Urbana a este proyecto de Sierra Leona. Ya decíamos que tenía un, eh, avance considerable, pero, bueno, oí que nos platique cómo van. Imagen Urbana y, este, ahora. En coordinación con otras, con otras áreas. Con otras áreas, pero, fíjate que van muy bien, pero, bueno, que, que bueno que nos cuenten por ahí a ver cómo van. Bienvenido. Oye, y a ver si piensan terminar, ¿verdad? Ya les, ya les queda poquito, eh. Claro, claro que sí. Este, a los dos presidentes, buenos días. A los ciudadanos, todos, buenos días. Pues, mire, señor presidente, eh, ahí, los números son los que hablan. Siempre yo lo, se lo he mencionado. Tenemos ahorita aproximadamente un 70, 75 de avance en jardineras, que es lo que ya tenemos. Estamos ahorita también haciendo el trabajo del pegado tradicional de la, de la piedra laja, que ya la estamos realizando, ya va luciendo. Digo, un agradecimiento especial, eh, a Jordi Billet, que ha estado ahí, ahí trabajando con nosotros de la mano, ha estado ahí mojando, mojándose con nosotros, ha estado asoleándose. Entonces, el clima nos, nos, nos ha complicado las acciones un poquito, pero ha estado ahí con nosotros de la mano de anoche. Ahí se ve donde el, el, el empresario tiene ganas de hacer algo por su ciudad. O sea, tiene, tiene toda la intención de, de, de hacer, de hacer varias cosas, ¿no? Como en su momento, como lo mencionó el señor presidente, el señor Jacobo Payán, también que apoyó ahí en lo referente a lo de la Caja del Agua. Pues ahí, 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 ahí estamos trabajando de la mano, ahí con obras públicas, respuesta. Oye, bloquearon a Payán, perdón que te interrumpa, para, para hacer un deprimido ahí en, en este, en, también en Carmona, eh. Sí. Pero, ay, caramba, este, que bueno que nuestros empresarios le están metiendo la mano y que están apoyando. Imagínate, si todos lo hicieran de esa manera, eh, pues si, digo, pudiese haberse quedado mejor San Luis ya a estas alturas, ¿no? Así es. Si todos le metemos la mano. Y como puedes apreciar en las imágenes. Ahí vamos, ahí estamos viendo el trabajo. Pues, este, ahí, ahí ves el trabajo y, y va quedando muy bien. De manera que desde aquí a todo, pero no solamente a ellos, eh, a todos nuestros empresarios potosinos. Nos recuerda también que ellos también le metían muy duro a la cuestión de la cantera. Eh, bueno, eh, si yo nombrara algunos, si te diera algunos nombres, omitiría algunos mejor, pero. Claro, mejor, general. Digo, a todos en general. Y bueno, este, en, en el informe, sí, la verdad es que voy a permitirme, eh, que los nombren a todos para darle las gracias nuevamente a toda esa gente bonita que le metió lana para que todo San Luis Potosí fuera a ver, este, pues, las fiestas de, de. De la cantera, ¿no? De la cantera. Bueno, tenemos por ahí otra llamada telefónica. Muy buenos días. Buenos días. Quiero reportar un bache en la colonia Vianaya. Está cerca del semáforo de Galvez, casi llegando a las cincuenta y siete. ¿Cuál es su nombre, señora? Amalia Torre. Muy bien, pues, ahí está el reporte, un bache que nos reporta aquí la señora. Pues, aquí ya están tomando apuntes nuestras autoridades, esto en la Vianaya, para que puedan atender esta petición que nos hace la ciudadana. Sí, gracias. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Pues, ahí está la llamada de los ciudadanos para que pongan atención en estas denuncias que hacen a través de este espacio que estamos sirviendo como vínculo con las autoridades municipales. No solo de la capital, también de Soledad de Graciano Sánchez, para que también nos hablen del municipio de Soledad y, bueno, puedan hacer sus denuncias. Así es. Por eso te decía el comentario que le hizo falta integrarse con más tiempo, ¿no? Así es. Y, bueno, por aquí también tengo unas llamadas telefónicas. La semana pasada les hablé para que tapen un hoyo que dejaron los de Interapas en segundo paseo de Jacarandas, esquina con Mezquite. También vinieron a arreglar un área verde, pero dejaron toda la hierba, esto en segundo paseo de Jacarandas, esquina con Técnica 65. Bueno, pues, aquí está. Tomando nota. La llamada y tomando nota de imagen urbana para que pueda atender esta solicitud. Y también en la Colonia Satélite, alumbrado público en República de Chile y Argentina. Hay mucha inseguridad y malandros que persiguen a las señoritas y las molestan. Bueno, aquí está para alumbrado público y para Interapas, alcantarilla llena de zacate entre Morelos y Lerdo de Tejada. Esto ya en Common Fort para que pongan atención. Que ya se está haciendo ahí una laguna. ¿No vino otra vez? Oye, qué suerte, cuando no viene llueven las... Le tiran, bueno. Pero bueno, esta es la información y las llamadas que nos hacen llegar. Nosotros las vamos a pasar a las diversas direcciones del municipio de la capital para que puedan atender estas solicitudes y resolver estas peticiones de los ciudadanos. Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, se va rápido el tiempo, ¿verdad? No necesitamos ampliarlo, Lucio. ¿Verdad? Sí. ¿Cuántas? ¿Una hora más? No, 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 la hora completa. Muy bien, ¿no? Pues ahí hay que ver la ampliación. Hay que pedir permiso con el ingeniero, ¿verdad? Muy bien, y bueno, muchísimas gracias a los directores por habernos acompañado esta mañana, y gracias, directores, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, muchísimas gracias. Lucio. Muchísimas gracias a todos ustedes, y bueno, también, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos esta mañana, y los esperamos el día de mañana en punto de las siete AM, que tenga un excelente martes.